Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Ozge Gurel actualizó el estado de su relación después de los últimos acontecimientos y le dio a Serkan el shock de su vida, el impactante movimiento de Ozge Gurel. ¿Qué está pasando en su relación con Serkan Ayolu? Ozge Gurel, uno de los rostros populares de la televisión turca, y el guapo actor Serkan Ayolu se encuentran entre los nombres que se siguen con curiosidad en el mundo de las revistas, como una pareja de la que se viene hablando desde hace muchos años. Pero en las últimas semanas, las nubes oscuras parecen haberse posado sobre esta pareja perfecta. La agitación vivida por la pareja, cuya felicidad se refleja en sus ojos en cada fotografía que se toman juntos, sacudió como una tormenta la agenda de la revista. Todo empezó con acusaciones de que había algunos problemas en la relación entre Ozge Gurel y Serkan Ayolu. La participación de Ozge en un nuevo proyecto y su cercanía con su coprotagonista masculino en este proyecto ensombrecen la relación de la pareja. Las acusaciones de que Serkan Ayolu se sentía incómodo con esta situación y se distanciaba de Ozge provocaron rumores. Mientras una gran ola de preocupación se extendía entre los fans de la pareja, el largo silencio de Ozge también llamó la atención. El momento que todos se preguntaban llegó con un movimiento impactante realizado por Ozge en su cuenta de redes sociales. Ozge Gurel de repente actualizó su estado civil en su cuenta de redes sociales como soltera. Si bien este movimiento sorprendió a sus fanáticos, también creó un efecto explosivo por parte de Serkan Ayolu. Fue curioso cómo reaccionó Serkan, que ya estaba inquieto por los rumores sobre la relación de pareja, ante este cambio repentino. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó con otra actualización que hizo Ozge Gurel justo después. Ozge actualizó su estado civil una vez más y dijo estado civil, mixto. Si bien esta nueva declaración reveló cuán profunda era la crisis, arrastró la relación entre Ozge y Serkan a la incertidumbre. Los fanáticos y la prensa sensacionalista interpretaron esta actualización como un reflejo de la agitación interna que estaba experimentando Ozge. Ozge, que no expresó abiertamente los problemas que experimentó en sus relaciones sino que dio un mensaje indirecto en las redes sociales, Trató de mantenerse fuerte, pero por otro lado no pudo ocultar las tormentas en su interior. Después de los movimientos de Ozge, mientras se esperaba con curiosidad que haría Serkan Ayolu, las especulaciones sobre la relación de la pareja también cobraron fuerza. Mientras algunos esperan que Serkan solucione esta crisis y la pareja vuelva a sus días felices, otros piensan que estas acciones pueden presagiar una separación. El mayor interrogante en la mente de todos es cómo responderá Serkan al movimiento de Ozge en las redes sociales. Entonces, la relación entre Ozge y Serkan realmente está llegando a su fin. ¿O se trata sólo de una crisis temporal? ¿Podrá el dúo superar este difícil proceso? Mientras el mundo de las revistas busca respuestas a estas preguntas, se esperan con impaciencia nuevas noticias de Ozge y Serkan. Por ahora, los fanáticos están tratando de apoyar a la pareja durante este momento difícil recordándoles su amor mutuo y compartiendo mensajes de apoyo en las redes sociales. Pero sólo el tiempo dirá la verdad. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.